¿Qué es el trámite de exoneración sobre este impuesto? ¿Qué es el trámite de exoneración sobre este impuesto? ¿Qué es el trámite de exoneración sobre este impuesto? ¿Qué es el trámite de exoneración sobre este impuesto? No como el anterior, solamente está eliminado el punto del terminal terrestre que pasó a ser competencia de la empresa de movilidad, solo ahí no tenemos punto de recaudación. Y adicionalmente también como el año pasado y este, nosotros tenemos convenios que permiten el pago de estos impuestos y de cualquiera en realidad en algunas cooperativas, en Capeco, en Sagrario, en la Red Facilito, en la cooperativa Andina. Es así que cuando las personas o contribuyentes se acerquen a pagar, van a entregarles un documento respecto del pago. Este puede ser canjeado gratuitamente por una única vez en realidad en las oficinas de la tesorería municipal. No en las cajas donde se aglomera la gente, sino más bien en una ventanilla que está frente con frente del Parque Vicente León. Entonces, se coge y se emite el título como respaldo también a más del recibo que se entregan las cooperativas.